Todos los DNI que se robaron han sido dados de baja. Se robaron formularios en blanco y todos han sido anulados. Esto fue en un registro civil. No hay ninguna posibilidad porque han sido totalmente anulados por el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cantidad? No tengo presente la cantidad, pero era un número poco representativo porque era una sede de flores del registro civil de la Capital Federal. O sea que era un número limitado y han sido anulados totalmente. ¿En continuidad numérica pudieron identificar la numeración? Estaban registrados todos los números en función de la asignación que le hace el registro civil central de la Capital Federal a las delegaciones de la Capital Federal. Este es un principio de descentralización que estamos poniendo en marcha. Cada barrio de la Capital Federal tiene una sede donde la gente puede obtener sus documentos, puede casarse, puede hacer gestiones municipales. Bueno, y se le mandan documentos como para que puedan llevar adelante estas tareas. No, ninguna, es absolutamente irrepresentativo. Aparte han sido todos anulados, pero no puede tener ningún tipo de incidencia porque numéricamente es insignificante, aparte han sido anulados. Gracias. 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 Gracias.